La batalla campal Tranquilízate No, no, bueno, es muy difícil para mí Esto les quiero decir, que ya sé de quién es el hijo Bueno, decíle No terminé, Rafael, si me apuras así no puedo Te pido por favor que esperes a que termine de hablar Marina, mi amor, esta situación es bastante tensa ¿Por qué la provocas? Yo tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para perder, así que... Ah, no tenés tiempo Bueno, entonces te la voy a hacer cortita El hijo es de Tucho ¿Qué decís? Que el hijo es de Tucho Te pido por favor, Rafael, que no te pongas loco Que no hagas una escena Estoy tratando de ser lo más sincera posible con vos Yo sé perfectamente lo que tengo que hacer Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ay, déjame la mano, Tucho Qué va, alma mía Bueno, a ver, a ver A ver, porque vos tenés que tomar mucho líquido, ¿sabés? Mucho líquido, así que cuidado, a ver acá Acercamos un poquito más a ver Sí, pero no me... La bandeja, la bandeja Sí, y qué tengo acá Bueno, acercámela un poquito Qué agarrá, acércámela Qué agarro Vos ni engripado parás Ey, me querés contagiar, mirá, te arreglás solo, hombre grande, soya Ahorita te tomás la sopa, te tomás el agua, si querés algo me llamás, basta Me estaba acomodando, nada más Ay, Benito, acomodando No hagas escándalo, por favor Bueno, nos quedan estas fotocopias Y terminamos Ya me tengo que ir Mañana tengo que estar a las 6 de la mañana en una locación, ¿vale? Muy bien ¿Estás para vos? Muy bien, anda, dejame sola acá Dale No me mando nada Anda, anda ¿Vos podés con esto o no? Sí, te vas de joda No me hagas el ladrita divina, así Yo no sé parrastrosa trabajando sola Fíjame una cosa Cerrá todo Apagá las luces Ojito No más Chau Chau Qué bárbaro, me siento... ¿Qué? ¿Cómo? Qué sé yo, que estoy... ¿Estás contento? Sí, estoy raro, estoy... Es muy de golpe la noticia Sí, me dan no sé qué irme, me dan ganas de quedarme, de estar con vos ¿Eh? Sí Este, qué sé yo, me... Qué raro Y bueno, yo te lo has acostumbrado Sí, ¿cuántos faltan? Claro, faltan, claro Y faltan 9 meses Claro, sí, sí, soy un estúpido Y que nena varón todavía no... No, no se sabe todavía No, porque después te haces una ecografía a los 3 meses que ahí sale, te hacen como una... Camiseta ¿Qué camiseta? La camiseta de porón Eso sí es nene, porque si a nene le vas a... Bueno, también, sí, le puedes poner... Y más muchas chicas con la camiseta ¿Querés que mañana te tome un café? Dale, ¿querés? Pasó a buscar por la escuela Te paso a buscar por la escuela Un café o un tecito, bueno Sí, cualquier cosa que necesité, llamame, tenés los teléfonos de la niña Puebla Sí, 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 ya me diste, ya lo... La pegaron en la ladera Sí, lo pego en la ladera La tenés clara, ¿todo bien? Andá por el ascensor, no suba escalera No te vengas haciendo la... No, no me voy a hacer La héroe, ¿eh? ¿Eh? Bueno, cuídate Chau No, descansa, ¿eh? Sí, sí, ya descansa, ¿qué voy a descansar? No descansar, nada Ah, qué barro Chau Loli, ¿podés comer, por favor? No tengo amor Loli, ¿comé, por favor? A ver, mejor te tengo amor Dame, yo le corté ¿Será porque no puede cortar? No, no soy una nena Pero, por favor, comé No tocaste la comida Bueno, si no querés comer, no comas ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que pasa? ¿A dónde vas ahora? No, llenarme los dientes, ¿por favor? ¿Otra vez qué le pasa, esta nena? No, está en esa edad Que cualquier excusa es buena Para encerrarse en el baño todo el tiempo No, 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 sí sabré de eso Vos eras mucho peor cuando las chicas Vamos a ver más Tienes días 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 ¿Vale vas ahora? Tienes días 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 Que tan Cuidado Beba de almohada Sí, es ingeniosa dentro de todo Sí, es ingeniosa Ay, pará ¿Hola? Ay, vale, por fin ¿Por qué no llamaba? Que estaba preocupadísima yo Pará, pará, Jorge, pará Sí, acá está tu papá ¿Dónde estás, nena? Estoy en la productora Pero no puedo salir ¡Ay! No